El Espíritu Santo Por falta del paloteo y del barullo de los barcos Por falta del paloteo y del barullo de los barcos El río no se te va rango y por eso cubren los puertos El río no tiene barranco y por eso cubren los puertos Ya no se ve en el orilla los famoso Magdalena Ya no se ve en el orilla los famoso Magdalena Las tortugas ni babillas ni aquellas garzas morenas Las tortugas ni babillas ni aquellas garzas morenas Algo que salman de arena porque le faltan los barcos Algo que salman de arena porque le faltan los barcos El río no tiene barranco y se está llenando de arena El río no tiene barranco y se está llenando de arena El río no tiene barranco y se está llenando de arena El río no tiene barranco y se está llenando de arena Sus luces iban titilando con una rueda de cuny Sus luces iban titilando con una rueda de cuny Salían en la madrugada Salían en la madrugada Salían en la madrugada En bar� que llegué al banco Llegaban a la dorada Es bar� que llegué al banco Llegaban a la dorada Agotizar Magdalena, porque le faltan los barcos Agotizar Magdalena, porque le faltan los barcos El río no tiene barrancos, se está llenando de arena El río no tiene barrancos, se está llenando de arena Cumbia y el plato Magdalena, el duro ¡Vamos Rosario Cure! ¡De amor! ¡Váyanlo con su familia! ¡Vamos Rosario Cure! ¡De amor! ¡Vamos Rosario Cure! ¡Vamos Rosario Cure! ¡Vamos Rosario Cure! ¡Vamos Rosario Cure! Después tu de marranquilla vi los barcos con tirados Después tu de marranquilla vi los barcos con tirados Toditos desmantelados, arrumados en gorillas Toditos desmantelados, arrumados en gorillas Los bueyes se están llorando por la muerte de los barcos Los bueyes se están llorando por la muerte de los barcos Yo vi llorando hasta el banco la tierra de los barcos Yo vi llorando hasta el banco la tierra de los barcos Acudicando cadena, porque le faltan los barcos Acudicando cadena, porque le faltan los barcos El río no tiene barranco, se está llenando de arena El río no tiene barranco, se está llenando de arena ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario Cure! ¡Vamos Rosario Cure! ¡Vamos Rosario Cure! Y en soledad, en sabata